Tres hombres fueron capturados en Tuluá por expendio de alucinógenos. La Policía Nacional logró la captura de tres personas por delito de venta de alucinógenos. Tenemos tres capturas de personas que expenden sustancias alucinógenas, son los vendedores en algunos barrios, los cuales hemos hecho un trabajo importante de lucha frontal contra el microtráfico. Entre otras incautaciones realizadas, se capturaron dos personas por porte ilegal de arma de fuego en inmediaciones al corregimiento de Barragán. Tenemos dos capturas por porte ilegal, un caso muy importante con la red de participación cívica ganadera del sector de Barragán, donde los campesinos informan de una actitud sospechosa de una persona que se encontraba en una motocicleta, la patrulla reacciona rápidamente, encuentran a esta persona y le solicitan una requisa y le encuentran una pistola con un proveedor y una munición, sin documentos, se procede a capturar a esta persona por porte ilegal y es traída desde Barragán hasta Tuluá y presentada ante el juez por intermedio de la fiscalía. Un caso muy importante.